Miguel, entre lágrimas, se lamenta por no haber hecho caso a Héctor, deseando haber regresado a su familia. Héctor lo abraza, tratando de calmarlo. Sin embargo, un escalofrío recorre su cuerpo, síntoma de que está siendo olvidado. Miguel pregunta quién lo está olvidando y Héctor responde... Literalmente, yo cuando abro stream, pasa una hora y somos 1100... ¿Qué pedo? ¿Me están olvidando? Cuando me pongo a jugar FIFA y somos 300... ¿Qué pedo? ¿Poco a poco me olvidan? Quiero darme maratón de Farid. Siento que en estos vídeos de Farid mucha gente dice... Ah, güey, es que no aportas, es que no hablas, no hablas tanto. Pero es que siento que hay veces que no hay nada que aportar realmente. Como que él está hablando tanto y está diciendo tantas cosas valiosas que no tiene sentido pausarlo. Hasta que llega como a breaks él en el propio vídeo. En los que sí te da chance como de pararlo y decir... Ah, ok, pues sí, es verdad, esto sí, esto no, esto no sé qué. A mí también me pasó, esto no sé cuánto. Como que... No... O sea, está muy bien estructurado para dejarlo de esa forma. La de Rango también está buena. Yo no me he visto la peli de Rango, ¿eh? En el pueblo de Santa Cecilia había una familia que cantaba, bailaba y agradecía lo que tenía. Pero un día el padre, un músico con grandes sueños, se fue con su guitarra buscó. Chat, ¿sabéis cuando tienes un primo y ese primo repite mil veces la película de Cars, o repite mil veces la película de Río, o repite mil veces una película específica? Con mis primas, estuve tres meses viviendo en Alabama, viendo coco. O sea, si estaba yo en casa, estaba puesta coco. Buscando fama y... Me la he visto probablemente 20 veces, 30 veces. Y me gustaba todas las veces que la veía. ...que regresó. Su esposa, herida por su partida, decidió que no habría más música en su casa. Para cuidar de su familia, se volvió zapatera y todo su linaje siguió el mismo camino. Mientras la familia crecía, el negocio de zapatos se fortalecía y la música se convertía en un recuerdo lejano. Esa mujer fuerte era la tatarabuela de Miguel, mamá Imelda. Aunque murió mucho antes de que Miguel naciera, su historia seguía viva, contada cada día de muerto. ¡Qué buena peli es coco! ¡Qué puta buena peli es coco, bro! La bisabuela de Miguel, hija de Imelda, es mamá Coco. Ya es anciana y a veces olvida cosas. Pero a pesar de ello, Miguel adora hablar con ella. La abuela de Miguel, hija de mamá Coco, es quien dirige la casa y mantiene la traición de mamá Imelda. Una casa sin música. Sin embargo, Miguel es diferente. A él le encanta la música. Chat, ¿vosotros tenéis una muy buena relación con vuestra abuela? Date fuera de pedo, tienes que ver rango. Sí, sí lo tengo que ver, la verdad. ¿Sí tenéis buena relación con vuestra abuela, vuestra familia en general? ¿Sí? A mí me flipa aquí en México que, por ejemplo, veo a Sophie y ella tiene contacto con toda su familia del lado de su madre. Toda su familia del lado de su padre. Bueno, gran parte. Y luego hacen reuniones familiares. O sea, Pablo y Sophie se conocieron en una reunión familiar que hacían cada dos o tres años en las que iban 200 personas o 300. Y habían de que primos que eran cantantes, otros que eran ingenieros, otros que eran no sé qué, no sé cuánto. O sea, todo el ramo de la misma familia unidos en una reunión. Se me hace bien increíble. No sé si a alguno de vosotros también os pasa. O sea, que tenéis así familias bien grandes y luego siempre hay reuniones o lo que sea. Pero, por ejemplo, en mi caso, es como que tengo contacto con mi madre. Y luego sé que mi madre está de que enfadada con todos mis tíos. Entonces no hablo con ninguno de mis tíos tampoco. Y cero contacto con mis abuelos también. Entonces solo como algo de conexión con mi madre. Pero sí es un poco como... Uy, o sea, siento que... Es una vida muy diferente cuando estás siempre como rodeado de mucha familia. Que cuando estás un poco así. En mi familia se cagan. Y así es muy normal. Música en gran parte gracias a su ídolo Ernesto de la Cruz, el cantante más querido de México. Miguel siempre cuenta la historia de Ernesto. Siendo un simple chico de Santa Cecilia, logró cautivar corazones con sus canciones. Aunque, recuérdame, era la favorita de Miguel. Ernesto vivió una vida de ensueño hasta 1942 cuando, en pleno concierto, una enorme campana cayó sobre él. Miguel quiere ser como Ernesto. Siente que si Ernesto había logrado ser músico, quizás él también pueda hacerlo. Un día, mientras Miguel trabaja en la plaza limpiando zapatos, comparte su sueño frustrado con un mariachi. Le confiesa cómo su familia no le permite seguir su pasión musical y el mariachi le sugiere que enfrenta a su familia. Pues ningún músico destacado oculta su talento. Un cabrón en el chat puso. Pues la neta, yo sí tolero a mi familia, güey. Ya volvió. Es el Oppenheimer. Ese es el que time-outearon hace rato. ¿Qué pedo de Oppenheimer? ¿Todo bien? Además, le muestra un cartel de un concurso de talentos que se celebraría esa misma noche y le anima a participar. No obstante, la abuela de Miguel aparece y al ver a su nieto... Es el pendejo que andaba peleando con Tilín. ...hablando con el mariachi, le da un chanclazo al músico, advirtiéndole que no molestara más a Miguel y, de manera estricta, ordena a su nieto volver a casa. Miguel menciona a sus padres el concurso de talentos y su deseo de inscribirse. Pero la abuela interrumpe recordándole que esa noche es el Día de Muertos y todos deben quedarse en casa. Para ella, la familia es lo más importante. Miguel recibe un ramo de flores de cempasúchil y su abuela lo lleva al altar familiar. Ahí, ella explica la tradición. En el Día de Muertos... Qué bonito se ve, bro. Sus antepasados regresan de la tierra de los muertos. Las fotos en el altar son su boleto de entrada. Si una foto falta, ese espíritu no puede cruzar. Y preparan platillos favoritos y colocan objetos amados para reunirse en familia. Por lo que es importante estar juntos esa noche. La abuela enfatiza que ser parte de esta familia implica apoyar siempre a la familia. Y cuando menciona al padre que abandonó a la familia, Miguel pregunta... ¿El papá de Mamá Coco? La mención de ese nombre agita a la abuela y justo en ese momento Mamá Coco murmura si su padre finalmente regresó. Y aprovechando la distracción, Miguel se retira discretamente y se dirige a un rincón secreto en el techo. Un santuario dedicado a su ídolo, Ernesto de la Cruz. Mientras afina su guitarra, Miguel reproduce un viejo filme en el que el cantante comparte su filosofía. Para alcanzar los sueños, uno debe perseguirlos con fe y determinación. Inspirado, Miguel decide no ocultar más su pasión y se dirige a la plaza del mariachi. Pero justo cuando intenta salir, escucha voces familiares y se refugia detrás del altar de muertos. Su familia se acerca y su padre revela que ha llegado el momento de que Miguel deje sus hobbies y se dedica a la zapatería siguiendo el legado de la familia Rivera. Después Miguel intenta apartar a su perro Dante, quien traviesamente devora las ofrendas del altar, pero en el alboroto, una antigua fotografía de su tatarabuela junto a mamá Coco se rompe. Miguel agarra la fotografía que tiene a su tatarabuelo recortado, pero cuando la examina se pregunto a su perro Dante que carga con una guitarra. ¿Qué? Es idéntica a la de Ernesto de la Cruz. Miguel se emociona y comparte con su familia su descubrimiento. Su tatarabuelo podría ser Ernesto de la Cruz. Y al igual que él, Miguel siente que está destinado a ser músico. Sin embargo, su familia no comparte su entusiasmo. Su abuela le advierte que si sigue... Putos mierdas. ...se camino terminará igual que su tatarabuelo, olvidado y fuera del altar familiar. Pero Miguel, enfadado, desafía la traición. Es que chat en su época sin YouTube está cabrón, güey. A ver, si de por sí ser músico en esta época está difícil, en su época... Man. ...familiar, lo que provoca que su abuela irritada rompa su guitarra. Miguel corre hacia la plaza del pueblo buscando participar en el... Esa madre se grabó en Oaxaca. Puede ser. ...un curso musical, pero necesita una guitarra. Intenta pedirla prestada, pero nadie accede. Desesperado, decide tomar la guitarra del mausoleo. Sí parece Oaxaca, de hecho, ¿no? Puede ser de que Oaxaca, Mibi Guerrero, ¿no? O como ven. Leo de Ernesto de la Cruz, pero cuando toca sus cuerdas, algo extraordinario sucede. Gritos de alarma sobre el robo de la guitarra resuenan y entra un hombre. Pero para asombro de Miguel, el hombre lo atraviesa como si el chico fuera un fantasma. Miguel corre desesperadamente, pero se da cuenta de que nadie puede verlo ni sentirlo. Al tropezar y caer junto a una tumba, una mujer lo ayuda a levantarse. Pero al verla de cerca, se da cuenta de que no es una persona viva. ¡Es un esqueleto! Miguel grita asustado y al mirar a su alrededor descubre que está rodeado de más... No me gustó cómo lo hizo ahí el Farid. ¡Era un esqueleto! ¡Y es su tía! ¡Es una viva! ¡Es un esqueleto! Miguel grita asustado y al mirar a su alrededor descubre que está rodeado de más esqueletos. Sin embargo, nota que estos muertos están junto a las ofrendas, observando a sus familias con cariño. El Día de Muertos es un claro reflejo de la necesidad humana de rituales. Los rituales son prácticas estructuradas y recurrentes que buscan brindar un sentido de control y aliviar la ansiedad ante lo desconocido. La muerte es uno de los escenarios donde más evidencia la necesidad de estos rituales debido a su naturaleza inevitable y misteriosa, generando emociones intensas como el dolor, ira y negación. Ya sean velorios, rezos, entierros o cremaciones, todos buscan aliviar el dolor que implica la pérdida de un ser amado. En México, el Día de Muertos es otro ejemplo, proporcionando un contexto estructurado para el duelo. A nivel general, estos rituales cumplen tres funciones esenciales. Primero, una función psicológica, pues facilitan la expresión y canalización de emociones y sentimientos. En el contexto del Día de Muertos, se crea un espacio colectivo que permite expresar y procesar las emociones asociadas a nuestros seres queridos que ya no están. Sí, o sea, rituales, igual de que funerales, crematorios, todo, 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 no está hecho para el muerto, sino para los vivos, ¿no? Porque el muerto, pues ya está muerto. Pero sí son formas de tú tener como esa tranquilidad, desde mi punto de vista. Con aquellos que también conocieron al fallecido, se reafirma la relevancia del ser querido en nuestras vidas, subrayando que el dolor es una experiencia compartida y natural. Recordar a la persona y revivir momentos pasados también fomenta un sentimiento de proximidad, incluso después de su ausencia. De igual forma, las ofrendas y el arte distintivo de esta celebración actúan como vehículos para exteriorizar dichas emociones, evocando memorias y brindando consuelo. La segunda función es la sociológica. Los rituales sirven como un puente para conectar a las personas creando lazos de solidaridad y apoyo mutuo en momentos de profundo dolor. Durante el Día de Muertos, las familias y comunidades se reúnen compartiendo historias, música y comida. Esta reunión colectiva proporciona un espacio para que las personas compartan su dolor y encuentren consuelo en los demás, sabiendo que no están solos. Y por último, la función simbólica. Los rituales proveen un medio para interpretar y encontrar significado en la muerte, dependiendo de las creencias culturales y religiosas de la comunidad, lo cual facilita la despedida y otorga un cierre simbólico. En el contexto del Día de Muertos, la noción de que el olvido representa la muerte definitiva otorga una inmortalidad simbólica a nuestros seres queridos. Otro ejemplo son los altares puestos en las casas, que contienen fotos de los difuntos junto a objetos y alimentos que les gustan en vida. Esto simboliza la conexión ininterrumpida entre vivos y muertos, proporcionando una sensación de unión y proximidad con aquellos que ya no están. Chat, ¿vosotros diréis que todos en México hacen altares? ¿O la gran mayoría de la gente tiene como su altar? Así de, ah, aquí está mi abuelito y mi tío y no sé quién y así. No todos. La mayoría. La mayoría sí. El 70%, ok. Aunque los rituales varían ampliamente. Acá en la CDMX, al Chile sí. Mente, una cultura, otra. No, pues está bien, no pasa nada. Toda sociedad tiene formas de honrar y recordar a los difuntos y estas prácticas están arraigadas en nuestra necesidad colectiva de encontrar significado en la vida y en la muerte. Dicho lo anterior, la importancia de los rituales funerarios en la sociedad no puede ser subestimada. Estos actos, ya sean públicos o privados, religiosos o seculares, ofrecen consuelo, comunidad y comprensión en los momentos más oscuros de la vida. A través de ellos, las personas pueden enfrentar la pérdida, honrar a los difuntos y finalmente encontrar una forma de seguir adelante. De repente, su perro Dante aparece corriendo. Mientras Miguel intenta alcanzarlo, se encuentra con tres esqueletos familiares. La tía Rosita, papá Julio y tía Victoria. Ellos, sorprendidos de verlo ahí, reconocen a Miguel y se preguntan por qué puede verlos. Entonces deciden llevarlo con mamá Imelda, quien seguramente sabrá qué hacer. Pero antes de poder avanzar, los tíos Oscar y Felipe llegan con noticias preocupantes. Mamá Imelda no pudo cruzar. Así que deciden regresar a la tierra de los muertos llevándose a Miguel con ellos. En la entrada, observan a un esqueleto intentando cruzar, pero los guardias no lo dejan porque no tiene su foto en ninguna ofrenda. Al llegar al control del puente, el encargado queda atónito al ver a Miguel, un vivo entre los muertos, y les permite seguir su camino. Adentro encuentran a mamá Imelda en una oficina discutiendo. Claro, porque a ella se le cayó el... Se le cayó el altar, ¿no? Que lo rompió y él se llevó la foto, o sea, ya quedó sin su foto. Asegura que su familia siempre coloca su foto en la ofrenda, pero la secretaria insiste en que no está. Acto seguido, un gerente les informa que están bajo un hechizo porque en el día de muertos se debe honrar a los difuntos, no tomar cosas de ellos. Miguel protesta diciendo que la guitarra pertenecía a su tatarabuelo y que él estaría feliz de que la tuviera. Pero mamá Imelda señala que eso no justifica por qué ella no pudo cruzar al mundo de los vivos. Entonces, nervioso, Miguel muestra la fotografía de su tatarabuela y explica que fue un accidente. El gerente les aclara que al ser un hechizo familiar, Miguel necesita la bendición de su familia antes del amanecer para poder regresar. De lo contrario, se volverá esqueleto. Pero Imelda tiene una condición, solo lo bendecirán si promete olvidar la música. Miguel no está dispuesto a renunciar a su pasión, así que decide buscar a su tatarabuelo Ernesto para obtenerla de él. Mientras busca pistas, escucha a un esqueleto llamado Héctor hablar de Ernesto de la Cruz. Héctor nunca ha visitado a los vivos porque nadie nunca pone su foto. Así que le ofrece ayuda a Miguel con la condición de que el chico coloque su foto en el altar y ambos sellan el trato con un apretón de manos. Para camuflar a Miguel en el mundo de los muertos, Héctor lo maquilla. En su aventura, Miguel ve un anuncio de un show de Ernesto de la Cruz para esa noche. Después se encuentra con Frida Kahlo, quien le dice que Ernesto está ocupado con una gran fiesta en su torre y que solo los invitados pueden entrar. Luego, algunos muertos comienzan a burlarse de Héctor llamándolo chorizo, insinuando que murió asfixiado por su comida. Pero Héctor rápidamente aclara que no fue el chorizo en sí, sino que la comida estaba intoxicada. De repente, uno de los esqueletos le da una idea a Miguel. Participar en el concurso de música que se celebrará en la Plaza de la Cruz, ya que el ganador tendría la oportunidad de actuar en la gran fiesta de Ernesto. El único problema es que Miguel necesita una guitarra, pero Héctor afirma conocer a alguien que pueda ayudarlos. Llegan a un rincón olvidado, el lugar donde descansan las almas casi olvidadas, aquellas sin fotos, ofrendas o familiares que las recordaran. Ahí acuden con Chicharrón, un viejo amigo de Héctor que tiene una guitarra. Al inicio, Chicharrón se muestra renuente, pero finalmente accede a prestar su guitarra con una condición. Que Héctor toque para él una última vez. Aunque Héctor al principio se resiste recordando su distanciamiento de la música, finalmente cede y deslumbra a todos con su habilidad. La música calma el corazón de Chicharrón, quien en paz desaparece por completo. Confundido, Miguel pregunta qué pasó y Héctor le explica que Chicharrón había sido completamente olvidado en el mundo de los vivos. Lo que provocó su desvanecimiento del mundo de los muertos. Eso está fucked up, güey. Eso beneficia demasiado a las megafamilias mexicanas, güey. Y los cabrones que nacen huérfanos, que nacen y de que en un año ya son huérfanos, se van a la puta verga. Si un cabrón es huérfano y muere con seis añitos, güey, ¿ese niño neta no le vas a dar el puto afterlife? Al concurso Héctor le cuenta a Villel que él solía tocar junto a Ernesto de la Cruz y considera que la música de Ernesto no es tan buena. Al llegar a la plaza, Miguel siente un mar de nervios y Héctor le comparte algunos trucos para tranquilizarse. ¿Ya viste tu papeada en el canal de Late Vlogs? ¿Qué pasó? Sube al escenario y recordando los consejos de Héctor, respira hondo y comienza a tocar. Su presentación es electrizante, el público cautivado lo ovaciona y para sorpresa de todos, Héctor se suma en el canto creando un duelo. Por eso cojan, tengan hijos. Acto inolvidable. El aplauso es estruendoso, pero el momento se ve opacado cuando Miguel observa a su familia buscándolo entre la multitud. Miguel y Héctor bajan del escenario y la presentadora, alertada por la situación, anuncia la búsqueda de Miguel. Confundido, Héctor le pregunta por qué se esconde, pensando que Ernesto era su única familia. Miguel le explica su situación familiar y su necesidad de obtener la bendición de Ernesto. Pero Héctor, que está desapareciendo y no quiere perder la oportunidad de cruzar el puente, amenaza a Miguel con entregarlo. Y en un impulso de rabia, Miguel arroja la foto de Héctor y huye. Después mamá Imelda logra interceptar a Miguel. Ella le aclara que solo quiere protegerlo, pero él responde que la música es su felicidad. Entonces, cantando una canción, Imelda le muestra su pasada pasión por la música y cómo al nacer coco sus prioridades cambiaron. Ambos, ella y su esposo hicieron sacrificios por sus creencias y ahora era el turno de Miguel de decidir. Sin embargo, Miguel pregunta por qué si las familias se apoyan entre sí, la suya no lo hacía en su pasión por la música. Y sin esperar una respuesta, continúa su camino. La película retrata un choque entre la vocación individual y las tradiciones y expectativas familiares. Miguel se encuentra atrapado entre su amor y pasión por la música y el mandato familiar de rechazar cualquier forma de expresión musical debido a los pecados pasados de un ancestro. En muchas culturas y familias alrededor del mundo existe la noción de que las traiciones y expectativas familiares deben prevalecer sobre las aspiraciones individuales. La familia representa seguridad, legado y continuidad, mientras que seguir una vocación personal puede a veces ser visto como un acto de egoísmo o rebeldía. Miguel, sin embargo, si es un ejemplo de alguien que fue por lo que quería, pero dejó de lado todo, güey. Fue un puto egoísta. ...interno que lo impulsa hacia la música. Para él esto es más que una elección, es una parte integral de su identidad. La música no solo lo conecta con su pasión, sino también con sus raíces y su pasado. En este sentido, el viaje de Miguel al mundo de los muertos puede interpretarse metafóricamente como una representación visual de su conflicto interno que culmina en una transformación que pronto discutiremos. En la entrada de la fiesta de Ernesto, Miguel convence al grupo ganador del concurso musical de ayudarle a entrar y astutamente se oculta dentro de una tuba para pasar desapercibido. Dentro de la fiesta, Miguel busca desesperadamente a Ernesto entre la multitud. Con la intención de captar su atención, sube a un balcón y empieza a tocar una de las famosas canciones de Ernesto. En cuestión de segundos, todos los ojos están puestos en él, incluidos los de Ernesto. Miguel le revela a Ernesto que es su tataranieto y le pide su bendición para regresar a casa y seguir sus pasos en la música. Ernesto, conmocionado por la noticia de tener un tataranieto, está más que dispuesto a ayudar. Levanta a Miguel en brazos y presenta con orgullo a su tataranieto a todos en la fiesta. Luego, Miguel le pregunta si lamenta haber sacrificado la relación con su familia por su carrera. Ernesto reflexiona y responde que, aunque fue difícil, no cambiaría su camino. Explica que tanto él como Miguel son artistas y pertenecen al mundo entero, no solo a una familia. Miguel le recuerda a Ernesto que debe regresar antes del amanecer, ya que poco a poco se está convirtiendo en esqueleto. Ernesto, conmovido, toma una flor de cempasúchil, lamentando que Miguel tenga que partir. Pero justo cuando está a punto de otorgarle la bendición, aparece Héctor, quien logró entrar a la fiesta disfrazado de Frida Kahlo. Se acerca, mostrando su foto, y le pide a Miguel que la coloque en la ofrenda. Cuando Ernesto ve a Héctor, se sorprende al notar que comienzan a olvidarlo. Héctor, enfurecido, acusa a Ernesto de haberse apropiado de sus canciones. Argumenta que si la gente lo está olvidando, es porque Ernesto nunca admitió que él fue el verdadero autor. Miguel, incrédulo, defiende a Ernesto, pero este intenta justificarse explicando que cantó las canciones de Héctor no por robarle el crédito, sino como un tributo a su amigo tras su muerte. En ese momento, Miguel se da cuenta de que efectivamente Héctor y Ernesto tocaron juntos. Héctor no quiere discutir y simplemente pide que Ernesto corrija su error, permitiendo que Miguel coloque su foto en el altar para que pueda cruzar el puente y reunirse con su hija. Recordándole su amistad, Héctor evoca la noche en que brindaron juntos y Ernesto le prometió que movería cielo y tierra por su amigo. Pero estas palas... ¡No, puto! Labras hacen que Miguel recuerde un diálogo de una película de Ernesto en el que el personaje envenena la bebida. Las piezas comienzan a encajar para Héctor. Aquella noche de gira, anhelando su hogar, decidió regresar con su familia, dejando a Ernesto al borde de la fama. Ernesto insistió en que necesitaba sus canciones, pero Héctor se mantuvo firme. Fue entonces cuando Ernesto propuso un brindis de despedida y tras beber, Héctor sufrió un dolor agudo y cayó muerto. Y ahora la verdad se revelaba. Ernesto lo había envenenado. Furioso, Héctor se abalanza sobre Ernesto, pero la seguridad interviene rápidamente y lo aparta. Miguel está desconcertado y Ernesto demuestra su verdadera naturaleza. Confisca la foto de Héctor, declara que su reputación es muy importante y en lugar de bendecir a Miguel, ordena que lo echen a un agujero junto a Héctor. Miguel, entre lágrimas, se lamenta por no haber hecho caso a Héctor, deseando haber regresado a su familia. Héctor lo abraza, tratando de calmarlo. Sin embargo, un escalofrío recorre su cuerpo, síntoma de que está siendo olvidado. Miguel pregunta a quién lo está olvidando y Héctor responde que es su hija. Literalmente yo cuando abro stream, pasa una hora y somos 1100. ¿Qué pedo? Me están olvidando. Cuando me pongo a jugar FIFA y somos 300. ¡A la verga! ¿Qué pedo? Poco a poco me olvidan. Revela que su único deseo era cruzar el puente para poder verla una vez más. Héctor desearía poder decirle cuánto lamenta haberse ido, cómo trató de volver. Ya empezó este, güey. Y cuánto la amaba. Y con emoción susurra, mi Coco. Miguel sorprendido repite, ¿Coco? En ese instante Miguel saca la fotografía de su tatarabuela junto a Coco y la revelación es impactante. Héctor es en realidad el tatarabuelo de Miguel. Con nostalgia Héctor cuenta cómo anhelaba reencontrarse con Coco esperando que ella lo recordara y colocara su foto en el altar. Pero ese día nunca llegó y su mayor temor era que al no reencontrarse con ella en el mundo de los vivos, tampoco lo harían el de los muertos. Y ahora, con Coco siendo la última que lo recuerda, la posibilidad de que Héctor desaparezca y nunca se reúnan es inminente. Conmovido, Héctor comparte que escribió una canción especial para Coco, una melodía que cantaban juntos cada noche. Héctor no había escrito Recuérdame para el mundo, sino para su querida Coco. Miguel entonces proclama que es Héctor y no Ernesto a quien el mundo no debe olvidar. Héctor se lamenta por haber sido un pésimo tatarabuelo, pero Miguel le confiesa que siempre sintió algo en su interior que lo hacía diferente y aunque antes no sabía de dónde venía, ahora entiende que proviene de Héctor. Está feliz de ser su familia. En este momento es evidente la evolución de Miguel a lo largo de su viaje, así como la transformación en su percepción sobre el deber familiar y su pasión personal. Primero, al buscar a su ídolo Ernesto de la Cruz y descubrir la verdad sobre su historia familiar, Miguel tiene importantes revelaciones. Se percata de que un deseo desmesurado de fama y reconocimiento puede corromper la esencia genuina de una vocación, tal como la ambición de Ernesto lo llevó a traicionar a quienes amaba y a sacrificar la autenticidad en pos de la fama. Segundo, al descubrir las habilidades musicales de Imelda y Héctor, Miguel comprende que la familia es un símbolo de pertenencia a algo que nos trasciende. Así se da cuenta de que su vocación no es solamente una cuestión personal, sino también el legado de sus ancestros manifestado en él. ¿Quién dijo no me olvides, pa? No, no, no me olvides, pa. Así que no es tan diferente a su familia, ya que él es en gran parte el resultado de lo que su linaje le ha transmitido, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y por último, entiende que la verdadera vocación no reside en el reconocimiento externo, sino en ser fiel a uno mismo y a las raíces de las que proviene. De esta manera, Miguel descubre que es factible hallar un equilibrio honrando su pasión sin desvincularse de su familia. La película parece sugerir que quizás el verdadero desafío no es elegir entre la familia o la vocación, sino en encontrar una forma de integrar ambas en nuestra vida. No se trata de rechazar una en favor de la otra, sino de comprender que nuestra verdadera vocación puede estar intrínsecamente ligada a nuestra historia familiar, y que a veces ambas pueden coexistir en armonía. La película sugiere que quizás cada individuo tiene un propósito único y una vocación que merece ser honrada, pero que este camino personal no debe llevarse a cabo a expensas de olvidar de dónde venimos y a quiénes debemos nuestra existencia. Quizás a la intersección de la familia y la vocación sea donde encontramos nuestro verdadero propósito y significado en la vida. En un momento de emoción, ambos gritan juntos, atrayendo la atención no solo de Dante, sino también de Imelda y su alebrije, seres espirituales que guían a las almas. Al ver a Imelda, Héctor murmura lo hermosa que sigue siendo. Sin perder tiempo, Imelda rescata a Miguel y Héctor, llevándolos de regreso con el resto de la familia. Imelda reprocha a Héctor, declarando que no quiere tener ninguna relación con él, ni en vida ni en muerte. Pero Miguel intercede, explicando que Héctor intentó ayudarlo, pero él fue terco y no escuchó. Luego le dice que aceptará su bendición con todo y la condición de la música, pero con una condición. Necesita enfrentar a Ernesto para recuperar la foto de Héctor y colocarla en la ofrenda, reconociéndolo como parte de su familia. Imelda, aún con el corazón herido, insiste en que Héctor abandonó a su familia, pero Miguel le revela la dolorosa verdad. Héctor intentó regresar con ellas, pero fue traicionado y envenenado por Ernesto. Aún así, Imelda se muestra reacia a perdonarlo. Miguel le ruega que, aunque no perdona a Héctor, no permite que sea olvidado. Héctor pide perdón por todo el dolor causado, y entonces Imelda pregunta a Miguel si, al ayudar a recuperar la foto, promete regresar a casa y dejar la música atrás, a lo que el chico responde que la familia es primero. Imelda entonces se vuelve hacia Héctor y le asegura que, aunque no puede perdonarlo del todo, no permitirá que desaparezca. Y la familia pone manos a la obra. Mientras Ernesto se prepara para su espectáculo, la familia logra entrar escondidas en los camerinos. Inesperadamente, se encuentran cara a cara con Ernesto, e Imelda le da un zapatazo diciéndole que es por haberle robado el amor de su vida. Y con el mismo coraje, le da un segundo golpe, esta vez por intentar hacerle daño a su nieto. Ernesto huye con la familia persiguiéndolo, y aunque la seguridad interviene, los Rivera logran defenderse. Imelda recupera la apreciada fotografía, pero de repente una plataforma se eleva, llevándola directamente al centro del escenario. Los reflectores apuntan hacia Imelda, quien se sienta atrapada y sin salida. Pero Miguel, desde un rincón, le anima a cantar. Entonces Imelda entona la llorona, y Héctor se une a ella, tocando una guitarra, como en los viejos tiempos. Aunque la seguridad intenta intervenir, Imelda, con una confianza que sorprende a todos, los esquiva con gracia mientras sigue cantando. Inesperadamente, Ernesto se suma a la canción, fingiendo que todo es parte de su espectáculo, pero al concluir la melodía, Imelda lo aparta de su camino y se retira tras bambalinas. Ahí Imelda confiesa a Héctor que había olvidado el inmenso placer de cantar. Luego, con la fotografía en su poder, le da a Miguel su bendición para regresar al mundo de los vivos, pero justo cuando la bendición está a punto de completarse, Ernesto irrumpe arrastrando a Miguel consigo. Declara que no permitirá que un niño arruine todo su legado y lo arroja al precipicio. Pero afortunadamente, el chico es rescatado por los alebrijes. Además, mientras Ernesto justificaba sus acciones, Imelda activó su micrófono exponiendo su verdad ante todos los presentes, por lo que cuando Ernesto intenta regresar al escenario, el público, ahora conocedor de sus mentiras, lo repudia. Los coloridos alebrijes intervienen y catapultan a Ernesto hacia la gran campana de la torre, la cual cae y aplasta a Ernesto. La multitud aliviada está en júbilo y aplausos. Con el amanecer asomándose, Miguel se reúne con su familia, pero nota que Héctor empieza a desvanecerse. Héctor y Imelda otorgan a Miguel su bendición, esta vez sin condiciones, y finalmente Miguel regresa a casa. Al despertar se encuentra en el mausoleo de Ernesto, sin perdón. ¡Lo sacaron de Venezuela! ¿Pillán? Ya llevaba... ¿Ya? ¿Sí? Mírenlo por los huesos, ¿no? Todos así, esqueletos. Sin condiciones y finalmente Miguel regresa a casa. Al despertar se encuentra en el mausoleo de Ernesto. Sin perder tiempo, córre hacia su casa con la guitarra que ahora sabemos pertenece a Héctor. Esquiva a su abuela, quien intenta arrebatarle el instrumento, y se encierra en cuarto de mamá Coco. Miguel trata de hacerle recordar a Héctor, pero Coco no responde. Resignado, comienza a cantar Recuérdame, y para sorpresa de todos, el rostro de Coco cambia y se une a Miguel en la canción. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. Ante toda la familia, Coco recupera la cordura y explica que su padre Héctor le cantaba esa canción. Luego abre su cajón y revela cartas y poemas que Héctor le escribió, así como la parte faltante de la fotografía que muestra el rostro de Héctor. La verdadera historia entre Héctor y Ernesto se descubre lo que lleva a la caída de Ernesto en desgracia, mientras Héctor es finalmente reconocido y vuelve a ocupar un lugar especial en la memoria de su familia. Un año después, el altar de la familia Rivera luce diferente. Los residuales. Sí. El ingreso pasivo eterno de las ventas. Sí. Sí. Y vuelve a ocupar un lugar especial en la memoria de su familia. Un año después, el altar de la familia Rivera luce diferente. La foto completa de Héctor adorna la ofrenda junto a una reciente edición, la de mamá Coco. Ahora en la tierra de los muertos, Héctor y Melda reconciliados se unen a Coco. O sea, qué culero que... Que mamá Coco estuviese en el mundo de los muertos full anciana, la verga. Los papás en su prime y la hija toda anciana, güey. Qué mierda. De que hasta en... Hasta en la... En la otra vida con dolor de espalda, ¿sabes? Y de que... En el puente. En silla de ruedas a la verga. Tratando a una familia que ha vuelto a abrazarla. ¿Te imaginas? Que fuera el papá cargándole en la silla de ruedas, cabrón. Música y viendo... Pero en el otro mundo. Un Miguel que sigue su corazón musical. En el imaginario colectivo de muchas culturas, la muerte es una despedida definitiva. Sin embargo, en el rico tapiz cultural de México, la muerte es vista con otros ojos. Para los mexicanos, cuando se trata de la muerte, la tercera también es la vencida. Según la tradición, las personas mueren tres veces. La primera es cuando dan su último respiro. La segunda es cuando el cuerpo se fusiona de nuevo con la tierra, regresando al ciclo eterno de la naturaleza. Y la tercera, la definitiva, ocurre cuando el último recuerdo de una persona desaparece y ya no queda nadie que le recuerde. La tradición sostiene que el alma de una persona sigue existiendo en la tierra de los muertos. Pero no esperando a ser enjuiciado ni resucitado, sino esperando el día en que pueda regresar a casa a visitar a sus seres queridos. Ese día es el Día de Muertos. Un día donde la tristeza se transmuta en júbilo, la ausencia en reencuentro y el silencio en baile y arte. Es la ocasión en la que los vivos y los muertos cruzan el umbral que los separa, aunque sea por un instante, para abrajarse nuevamente. Se cree que las flores de Zempasuchi, lo utilizadas para adornar los altares y panteones durante este día, reflejan el calor de los rayos solares debido a sus tonalidades naranja y amarillo. Por lo que tienen la función de iluminar el sendero para que las almas encuentren su camino de regreso al mundo de los vivos. ¡Guau! ¡No sabía eso! Quizás en su esencia, el Día de Muertos busca combatir la tercera y última muerte. Es un recordatorio constante de que aquellos que amamos jamás se van del todo, mientras sigamos evocándolos, mencionándolos y sintiéndolos. Es un llamado a mantener viva la memoria, a resistir el olvido. Porque en la cosmovisión mexicana, un ser querido solo muere de verdad cuando deja de ser recordado. Lejos de ser una tradición lúgubre, el Día de Muertos celebra la vida en toda su plenitud. Es una invitación a atesorar cada momento con nuestros seres queridos, tanto los que aún caminan a nuestro lado como aquellos que dejaron huellas imborrables en nuestro corazón. En México, la muerte no es un final, sino una pausa en un continuo eterno. Es un puente, no una barrera. No se teme, se celebra. Y como bien lo expresó Benedetti, la muerte no es más que un síntoma de que hubo vida. Y en México, es un testimonio de que esa vida fue y sigue siendo profundamente amada. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita. ¡Wow! ¡Qué bonito!